Hola, hola mis capullos marianochos Pues vengo hacia la reunión de los que vamos a hacer tamales Yo no me saqué el muñequito, oye, pero bueno, es mi vlog Hoy voy a dirigir cómo hacen tamales, a ver qué tan rico les quedan y a ver si yo aprendo algo Y ya casi llego, ya casi llego, dice que estoy a 10 minutos, pero sí, me ha tocado el traficito en domingo bastante pesado ¡Ahí voy chicos! ¡Ahí voy! Hola, hola mis capullitos, mis marianochos, ¿cómo han estado? ¿Cómo la pasaron el 14 de febrero? Yo estoy muy contenta porque la verdad apenas va a ser mi cumpleaños y me han llenado de sorpresas y de música Y de cosas súper, súper, súper lindas ¿Se acuerdan que yo iba a hacer un vlog de los tamales y lo anuncié cuando estuve en la convivencia con mis capullos Y los que sacaron el monito y todo esto? Pues ¿qué creen? Llegué a grabar el vlog de los tamales y no saben la sorpresa Que me tenían preparada ¡Ay los amo mis marianochos! ¡Los amo! Altos y más altos y yo con prisa ¡Ah! ¡Vamos coches, vamos! ¡Vamos! Ahora sigo llegando a Giornale Muy bien Gabrielito, a ver cuéntame, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué tamales, normales o ajákeños de los que quieras? ¡Oh! Por ser en la de tu santo Que la cantamos aquí ¡Adiós! 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 ¡Mariana! 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 ¡Qué bueno! Chicos, se la volaron No me la esperaba, pero para nada Muchas gracias Me engañó Gabriel, no vinimos a hacer tamales Me hizo una fiesta sorpresa ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué hermosa! Muchas gracias Bueno, o sea, mejor así porque de verdad No me lo esperaba para nada ¡Fabiancito, ahora sí vino! Hasta que se me hizo otra vez A mí también La vez pasada dije, ¿y cómo no invité a Fabián? Te podrán decir todos los que vinieron Perdóname, Fabián ¿Se me olvidó? ¿Se me pasó? Perdóname Sí, te perdonas Ya sabes que siempre estás en mi corazón Claro, y tú sabes muy bien dónde estás Siempre Y tú y yo cumplimos el mismo día ¿Sí? Sí, el mismo día Pues vamos a festejar hoy Chiquito, mamita Mariana Mariana No cumplió Gracias A ver, yo me traigo la cajuela vacía Que pasé a comprar la carreola de mis hijos Que me rompieron y que no me han pagado Para darle seguimiento al blog Que les dije Hasta dulces Flores No, no, no Regalitos Me tienen muy consentida, chicos ¡Qué lindos! Por supuesto, Gabriel fue el organizador de todo esto Y citó tanto a los que se habían ganado el muñequito Como amigos Porque ya no les puedo decir fans La verdad, después de tantos años de conocerlos Como Fabián Como Blanquita Como Karen Como... Es que no quiero decir nombres Porque obviamente no, no, no Voy a decir todos Y los que nos digan se van a sentir Pero no se sientan Porque estuve con ellos Cantando Cenando Llegó el payasito A hacernos dinámicas Y hacernos reír Y nos divertimos muchísimo Y bueno Aquí les sigo compartiendo Todo lo que Gabriel organizó Para esta noche Ay, qué bonito Ay, está padrísimo Este ya lo vi en mi cuarto O en el de mis hijos Está muy lindo ¡Guau! ¡Ay, están pesadas! ¡Bravo! 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 ¡Guau! 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 Hola ¡Mir mero mole! Para mis tacitas de café De todas las mañanas Nos trae alguna pista que hermosa tu foto amigo que lo hagan miren una cosita, esta padrísima en el peor que hace hoy si como quisiera maripopá, mariana, mariana soy muy feliz de estar aquí a tu lado me encanta el ser humano que eres de verdad eres muy linda sabes lo mucho que te admiro este ser humano que transmite tanta energía, tanta buena vibra tengo ahora el gusto de conocerte y de saber y de sentir tu buena vibra que cambia todo me encanta verte realizada con tus hijos y sentirte tan tan humana como todos la verdad te gusta ese tipo de mujer que eres realmente pues nos enseñas que las mujeres nos podemos decir muchas veces yo creo que no hay ninguna palabra que pueda decir que realmente exprese lo que has significado en mi vida gracias a ti conocí a las excelentes personas con estar en eso inspiras en cada canción, en cada baile, en cada concierto a lo mejor muchos de nosotros no nos conocemos pero estoy segura que en algún lugar nos hemos visto gracias al grupo, a ustedes, nosotros hicimos un grupo que se llamaba 7 latidos haciendo lo mismo, siguiéndolos, admirándolos y los imitamos yo creo que todos los que estamos aquí te amamos, te lo agradecemos no, o sea, era la locura aquello teníamos hasta dos clubs de fans que iban y que nos pasaban sin saberlo ¿cómo? fue todo un caos llegar hoy aquí sigo tu canal de youtube, video que subes, video que veo luego y luego, la verdad me parece pues muy bonito, como cuidas a tus hijos porque vengo de Querétaro, porque no tuve que tomar de ya yo también me sorprendí porque no sabía que era para hacer la fiesta de cumpleaños yo venía muy puesta a hacer tamales agradezco cada parte que nos has brindado fuera y dentro del escenario y eso es algo que ninguna persona que conozco lo ha podido hacer siempre están, estuvieron y están ustedes conmigo voy a ser la primera en escuchar mi historia el verte me reanima y digo si ella puede, yo también puedo y me sirves de ejemplo y de inspiración y al sentir en el escenario como me dedicas a una canción en la cual yo regresé de la muerte porque estaba yo prácticamente entre la vida y la muerte creo que lo más importante, con lo que más me quedo son los momentos que como persona he podido compartir contigo nos va a quedar un recuerdo muy bonito cuál es el mejor momento que has vivido en tu vida yo creo que fue haberte conocido pues eres un gran ser humano Marielita o sea, llevas una luz adentro que con ella brillas me da mucho gusto que estés feliz te deseo todo lo mejor del mundo me da mucho gusto compartir un espacio contigo muchas felicidades y espero que tu carrera siga adelante como has seguido todos estos años me da mucho gusto pues lo único que te puedo decir es que te quiero mucho y que siempre te agradezco lo mejor que nunca pierdas la luz, recuerda te quiero mucho pero yo también les quiero agradecer porque yo me doy el tiempo de hacer mis cosas, de compartírselas me encanta leerlos de verdad que gracias por ustedes darse ese tiempo para mí para contestarme y para formar una publicación y para compartirme a veces hasta una fotito también de cuando pusieron su árbol de navidad y cuando todas esas cosas son cosas que valoro muchísimo y como saben hay días que tengo el tiempo de contestar comentario por comentario literal de un blog y hay otra semana que tuve muchas actividades de OV7 o tuve a mis hijos enfermos y que los leí todos pero no les pude contestar de uno en uno les agradezco enormemente ese tiempo esa dedicación que también ustedes me dan a mí la valoro porque es una relación esa es la verdad, es una familia yo les dedico tiempo pero ustedes me lo dedican y entonces yo la siguiente vez también y por eso somos ya una familia gracias por festejarme mi cumpleaños me siento muy entescida de tener este cariño tan sincero, tan verdadero, tan hermoso esta sorpresa inigualable que se te hagan gracias, gracias y pues ya no se que mas decirles de verdad estoy muy feliz hoy como se dieron cuenta me relajé, canté, comí este no, no, no tenía nada preparado nada más que hacer los tamales me senté a disfrutar junto con ustedes y gracias de nada, no te acompañan Gabriel, muchísimas gracias, gracias a todos los que asistieron a los que no, ya les dije que voy a hacer más convivencias pero no tenía yo ni idea que me iba a encontrar con una fiesta sorpresa me la pasé increíble, el mariachi estuvo cantándonos toda la noche y que creen, para colmo esta semana mi mamá me organizó una fiesta sorpresa así que aquí también les dejo los detalles mamita, eres lo máximo creo que mi mamá nunca me había traído mariachi la primera vez que me lo trae, cantaron padrísimo cantaron precioso, hasta me escogió un playlist no, mi mamá ya traía todo preparado llegó lleno a mi casa de globos de adornos el pastel mamá, te la volaste te la volaste te la volaste, te amo ¡Mua! Mua! 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 Yo daré la media vuelta y viviré con el sol cuando fuera tarde ¡Qué bonita que eres! Aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Seguro que sí aunque no quieras ¡Vamos! ¡Gracias, Ricardo! ¡Bien cantado! ¿Tienen un buen cantante? ¡Gracias! Bueno, pues ya se terminaron de ir todos aquí en mi casa pero sí les quiero enseñar ¡Ay! mi mami como me adornó aquí feliz cumpleaños bueno, esto ya se cayó porque mi hijo abrió la puerta ¡Mam! ya no pega Globitos el happy de happy birthday acá miren globos más globos este aquí miren este birthday ya también se cayó miren qué bonitas flores entonces me trajo mi hermano tararán florecitas y florecitas y... vean lo que me regalaron mis hijos ¿Valecita? hizo este corazón le pegó bolitas y ahí dicen unas cosas muy bonitas y Salvador él tiene otro estilo él espació sus bolitas en un solo corazón jajajaja y también puso nos dictó bueno, les dictó las palabras que querían que mamá escuchara y leyera para su cumple ay mis capullos el pastel pues creo que ya no se los voy a poder enseñar porque no sé si se... si se acabó o no lo vi como por acá ya quedó solo un pedacito ahí en el topper y Ricardo me regaló un pastel también jajajaja ya está hablando de Ricardo ¿qué tal? ¿qué tal canta Ricardo? qué sorpresa ¿no? jajajaja ay me lo pasé padrísimo muchas sorpresas esta semana y pues yo muy 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 feliz les mando muchos besos y los quiero mis capullos en realidad como para mi cumpleaños pues decidí irme un par de días fuera de México pues yo le dije a mi mamá y a mi hermano ¿por qué no se vienen a comer? de hecho no iba a ser en mi casa íbamos a salir a comer pero a Valentinita le dio un virus de un par de días pero me había tenido fiebre un día antes en la noche entonces dije prefiero no sacarla mejor comemos aquí en mi casa y mi mamá me insistía pero el pastel hay que hacerle en la mía el pastel hay que hacerle en la mía claro yo creo que ahí ella quería con toda la calma del mundo adornar con los globos y tal el mariachi y le cambié toda la jugada entonces jajaja no sé cómo le hizo pero le salió espectacular gracias mamita no empecé a grabar desde el principio pero de haber sabido les grababa desde el primer detalle pero aquí les comparto lo que logramos grabar jajajaja y gracias 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 por todas las felicitaciones que me han llegado y todavía no es mi cumpleaños lunes 19 es mi cumpleaños o sea hace mañana hoy es domingo mañana lunes es mi cumple gracias de verdad por acordarse de mí por todo el cariño los que me han hecho llegar algún detallito pues muchísimas gracias también a Gabriel se lo agradezco enormemente porque además logro juntar personas que no veía muchísimo pero bueno mi mamá nunca me había sorprendido también preparándome todo todo esto además en mi propia casa yo no sé a qué hora adornó y a qué hora jajajaja pero bueno mami qué ingenio muchas gracias por esta sorpresa dale like si te gustó coméntame qué fue lo que más te gustó eso soy yo mis capullos Mariano Ochoa Mariano Ochoa para ustedes por favor ábrelo 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 no mi hijito lindo no no empecemos a desbaratar el pastel entonces ya me lo apaga mamita papito yo